Estas son las runas que utilizo con Nocturne, ¿vale? Son las más utilizadas, precisión, compad letal, claridad mental, leyenda, prestereza y golpe de gracia y luego en brujería, celeridad y caminar sobre agua. Así que nada, vamos a ver qué tal, chicos. Y evidentemente con la skin de Nocturne Eterno, que es la hostia. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nocturne, jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, en un link, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Sin más, vamos a reventar, ¿a que sí, chicos? No vamos a perder, como siempre. Hombre, Zed contra Zed, y este Zed es malo de cojones, así que... A ver, cabrón, yo con Zed, a ver, he ganado a un main Zed, pero a este yo creo que no le he ganado. Sí, 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 claro. Creo que sí. Coño, si hemos Zed con Zed. Vale, calla, coño. Tiramos la Q, nos ponemos encima de la cosa que deja en el suelo, aquí, tú bonita. Por favor, que me está reventando. Para que no dé la velocidad. Ay, chico, farmeo y ya está. Pisi, pisi, ya cuando tengas nivel 6 ya le pegas. Ah, coño, que no tengo ni le marcas el line. Y hacía yo, tío, porque, coño, no sé, ¿eh? Vale, y otra cosa, yo de carry, de carry no soy muy... no soy lo que viene siendo aquí una bestia. No, confío en ti. Sí, sé que eres el puto amo, tío, no te ráis. Yo soy mill laner. Perfecto. Habéis lo dicho. Porque yo no juego de carry nunca. Ay, no sé, o sea, es que por eso uno juega a tierras, en plan... Pues cada uno que coja lo que quiera y yo me callo y ya está. ¡Vamos! Soy buenísimo con Zed. ¡Vamos! Puto amo, por favor, por favor. Tres challenger, ¿a que sí? Sí, uno. Me da 50.000 casi. Vale, vale, vale. Estoy sin mana ya, tío. Voy a hacer la jungla un poco lento. Ya sabéis, chicos... Calla. Ya sabéis, chicos, que con Nocturne... Tienes que haceros la jungla rápido, ¿vale? Cuanto antes hay nivel 6, mejor. En los primeros niveles, si bien que hay, que sea muy seguro. Que vais a poder matar. Ya, pero... Ya, pero mira dónde estoy. Vas a tomar por culo, eh. Todo de bloc, un puto minion bloc, tío, de mierda. Esa boca, eh. En mi canal, nada de insultos, ¿vale? Pollas. Amele a friarle, amele a friarle. Si no, no te los monetizan, hombre. Nah, hombre. Para alguno. Pero si estás todo el rato, pues... Va, madre mía. Me los cojo a esto. Nada, Zed. Yo soy buenísimo. Es que encima, pillo a subir porque está en rotación, ¿sabes? Porque mi carry, tengo mi fortuna, se... Y ya está. Sí, está más rota, está más rota. No me voy a convertir en la puta vida y no voy a morir. Amele, está más rota mi fortuna, eh. Hostia, mira a top. Yo estoy yendo a top, pero vamos, lo que te... Ooooooooooooh... Murió. Estoy yendo, estoy yendo. Aguanta, aguanta, aguanta. Espera, espera. Se lo hacemos. ¿Tiene flash? ¿Tiene flash? Vale, sí. ¿Me explica alguien por el coño FG como conquistador, por favor? Este es mío. Sí, sí, va con esa runa. Vámonos. Tito. Sí, Sivir, una pregunta, ¿qué lo eres? Tito. Eh, pues, eh, soy plata 4, si te sirve. Oh, se nota. Sí, en serio. Porque, no sé, en tu edad jugar al maestro FG como... Porque tú eres bronce 6, ¿no? Ah, sí, exactamente, yo soy madera 4. No, eso es una verdad. ¿Qué sois vosotros? Es que, ¿qué sois vosotros? Es que soy el mejor héroe. Yo es que soy bronce 6. Yo soy plata 2 para la plata 1, no, me queda nada. Guadal, va, a tener ranking lo hago, lo hago desespero, hoy he ganado una. Y aquí el gago, y aquí el gago es el carry. Me he puesto el happy. Claro. El diamante, el cabrón este. Aquí yo empiezo a jugar a esto en cero. Si hay bronce 6, chaval, ¿qué dices? Vale, cállate, coño. No quiero. Vale, vamos a pillarnos esto. Ya sabéis, chicos, esta es la win más utilizada, ¿vale? Esta de aquí. Tres años. ¿Qué coño haces 3? Oye, ¿cuántos tutores tiene el maestro este, por favor? Que alguien me lo diga. ¿Quién? ¿Yo? Sí. 49 mil y pico. Casi 50 mil, creo. ¿Eres un hater de él o qué, tío? Te recuerdo. Ahora, ahora, ahora. Pero a ver, que yo no he dicho nada, tío. Madre mía. ¿Qué es esa mala persona, tío? Por favor. La suquitada es a lo de menos, ¿eh? Verdad, recuerdo que la W de Nocturne servía con... Joder, que no puedo hablar. Con esto no puedo hablar. ¿Me quieres dejar hablar, coño? Gracias. Voy a voz. Estoy bajando, estoy bajando. Aguanta, aguanta. Estoy... Voy por río, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Dale, Candela. No le prego. Es que además no tengo velocidad de ataque. O sea, tengo la Doran y unas botillas. No, no. Ay, Dios. Mierda. Ay, Dios mío. Es que esta burrata, tío, puta. No le pillan. No, es que con Soraka. No le dan de puta madre. Es un carry. Ay. No le dan de puta madre y al TTS, pues le repaso el culo, pero... Pues vale. Ay, todo fino, niña. Pues vamos para la siguiente. A mí con que me dejéis hablar, yo, feliz. No, Renai está soltada, ¿eh? Sí, es que arriba le va muy mal. Ay, que está fe... Ay, que guay. Dale, y cintra. No, no jodas. Es la ulti, ¿sabes? Bien, Kai'Sa tiene ulti. Yo no. Yo si he por la pasiva y en nocturne damos al bicho más grande, pero luego damos a los chiquititos, así. Así nos ahorramos, básicos. Vale, tengo la ulti. Uh, voy a bot, ¿eh? Vamos a por Soraka. Vale, aún no llego. Espera, vale, aún no llego. Espera, espera, espera. Que no llego, no llego, no llego. Da igual, no llego. Vale, ahora sí. Vamos, ¿eh? Chicos, 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 chicos. Coño. Crecero, hostia. Joder. ¿Voy a tardar más? Cabrones. Seguimos, ¿eh? Seguimos. Vale, perfecto. Buena. Ahí está. ¿Vas a pulsar esto? Te dejo el dominio, tranqui. Vale, pero te lo gordo, cabrón. Vale, vamos a darle a la torre. Que voy a tener la ulti y se la lío, tío. Uy, o sea. Madre mía, ese Zed. Eh, perdona. Él sabe jugar mejor Zed que yo, ¿eh? Va, rápido. Rápido. Ya te digo que no. Tiene maestay si te Zed, ¿vale? Piensa. Vale, tío, yo quiero la Zed. Me cae el mío. Me cae el mío. Me cae el mío. Me cae el mío. De puta madre. Me cae el de que estelo jugando. Oh, de puta madre. A lo mejor bajo Zed, ¿eh? Que es un aplauso, vamos. Oye, tampoco da. Vale, vale. Voy dos, dos, tío. ¿Cómo se hace aquí el chulo? Tío, pero en la botley nos anda una caña de cojones. Y bueno. Más oraca. Vale, me voy a hacer lo primero. Vale, nos pillamos esto. Vale, voy a hacerme primero el blue y luego ya el raid. Que es bueno para cuando tendré la ulti. Estoy farmeando fatal. Ah, no, es verdad, que tengo el blue de antes. Ah, es verdad. Es que le robea al otro. Vale, espera. ¿Te llegas a esperar, Zed? Tengo la hueá de la ulti en 3. Ahora ya no. Vale, tengo ulti. Patino. No, he gastado ulti básicamente porque... Ya, 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 ya lo he gastado flash. Yo lo he gastado flash, así que juego. Sí, por eso, por eso. Veo esa la ulti ahora en mid. Espera. Me hago el raid mejor, así le ralentizo también. Y le quemo un poquito. Que me hace hilo. Me toca gastarle la sombra. Me falta la sombra. No me gusta mucho meterme en... En cuanto la gaste, la va a gastar ahora. Madre mía. Me va a tirar algo, tío. No, sí. More night. More night. Ya está bien. Vale. Va. Va. Mátale, joder, puta. Joder. Yo no sé qué mierda está haciendo mi... Mi... Mi support, eh. ¿Te ha quitado el micro? Ya, vale, vale, vale. No, no sigas, no sigas, Jace, no. Ya voy yo. Que se crea. ¿Ves? Joder. Ha seguido este, Jace, y me hizo la que ha sigo corriendo. A lo mejor se la podríamos haber hecho. Puta. Vas a robar la jungla, siempre es bueno. Es que la hace cada. Vale, allí ya está en top, ok. Ve a intentar robarle a jungla. O sea, yo tengo una Kaisa que me rechaza. Ay, c***, se me ha ido el... Me c***o, un hostia. Lo he puesto fuera. No. Te iba a decir de mid. No, pero... Ese hombre ahí creo que tiene la última. Tendrá la baja, la mejor karma, tío. Tío, pero es que karma no ha hecho nada de la fin. Ya, tendrá lag, tío. Juega defensivo. Juega defensivo y ya está, tío. Oye, la Riven, la Riven, ¿qué conde de paz? Está cerca. Sí, Riven creo que ha estado otro gol, eh. Alces de puta madre, ya está ya no es ganar. Voy a hacer el Drake ahora. Karma, karma. Vale. No sé si... Ese es eso, la gana. Vale, bueno. No, 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 ten cuidado. En el Urf me gusta más esta mujer, eh, la verdad. En el Urf estoy, sí, eso. Con el Dragón sí que vale la W, chicos. Por eso el Drake es mágico, así que... Joder, lo que quita este hombre. Vamos a jugar perfectamente. Es ese God. No me fío. Corre, corre. Vale, perfecto. Ahí está. Vale, Dragón nuestro... Tengo ulti, eh. ¿Verd? Venga, va, va. Tengo la ulti. Le va a reventar. Vale, bajo, Torre. Va, métete si quieres. Va por ahí la E con dos cojones. La morena de que tal, eh. Va, voy. Algún año. O... No lo he podido hacer mejor, eh. Ahí está. Vamos a pulsar esto. Te robo un minion. Gracias por dame la kill. Pobre cabrón. Que le he dado ahí a full para que no te matase. La próxima vez te vendo. No, no, no. Pero si la lea bien, ¿sabes? La ulti se la lea bien. Madre mía. Morenai, tío. Nos está coronando este hombre en esta partida, por favor. Déjale, coño. ¿Qué sé? Pedrala. Sí, sí, pero no sé... No llores, tío. O sea, no te cintes. No te cintes. No, no. Yo no lloro, yo no me... Abraza la torre, tío. Abraza la torre y dale mucho amor. Claro, tío. Claro, ese mío es mío. Tío, pues la vamos a perder. Nada, tranqui. Eh, mira, 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 allí. Vale, ya no. Ya no hay allí. Déjame esto, déjame esto. Mira, tenemos un Jace. Tenemos un Jace 2. Yo que voy 3-3-1. Y tenemos un jungla 4-1, ¿sabes? Que bronce 6. Así que... Sin problemas. Claro, tío. Tenéis al mejor bronce 6 del mundo, chaval. Por si no sabíais. No estás en bronce 6. Yo soy el mejor bronce 6 del mundo. No has visto el marco de diamante que tiene. Vale, a ver. Zed, Zed. Vale, Zed sube. Eh, se lo hacemos, se lo hacemos. Va por ti, eh. Va por Jace. Pero el L o es el PL, ¿no? Bien, mira. Oli. ¿Qué pasa? Ay, coño, se me ha ido la culpa, eh. Está apunta a hacer el flash, pero no. Mejor no. No puedo pensarlo que son gilipollas, pero... En fin. Yo me piro. Podemos hacernos el bicho este, sí. Vamos a hacernoslo. Un momento. Vamos. Este dragón también ha caído. Estoy pusheando y me voy todo el rato. Tío, mano. Tío, mano. Van a por ti, van a por ti, van a por ti. No sigas por aquí, no sigas por aquí. No sigas por aquí. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, buenas, chicos. Vale, yo... Vale, sigo en top. Sí. Ahí algo... Vale. Ay, coño, que gente. Oye, de los huevos. Hasta luego. Bueno, sería el video. El día de los huevos. Ay. Está muy raro. Vale, hay muchos en bot, eh. Eso está bien. Vamos, Heraldo. Ya, ¿qué crees que estoy haciendo? Eso, eso sí. Otro reto inhibidor. Joder, tío. ¿Qué bodybloque es ese? El del Heraldo. Joder. A la hostia. Pomp. Tito a. Ya que... El Heraldo a mí... Qué temas, ahora. No, pues sigo. Si están en bot, pues yo sigo. Total. Sí, sí, están todos en medio. Ya, por eso. No sé qué coño. Vamos a romper al final el inhibidor. No, pase, pase el T-G. Inhibidor de Happy. ¿Qué se creen? ¿Qué pusheando aquí van a hacer algo? Ah, te he dado G. Pringado. Lo que quita la caixa. Esa es... Gua, la caixa es más pesada. Gua, tío. ¿Qué cojones? Vale, que rompemos más. Vale, está torre también. No, seguid, seguid, que coño. Ya, ya, ya. Tengo ulti, eh. Creo que allí no lo podemos hacer en una extra. Hostia, ya está este. No. Es que yo soy un cariño de mierda, o sea... Me piro. Voy a tener ulti, tío. Que asco de campeón, caixa. Ya, ya. ¿Creéis que van a seguir...? No, 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 se van a base. Pues me quedo esto. Esto es mío. Esto es mío, chaval. Tigo. 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 Voy a hacerlos uno para uno, tío. Nada, me voy a pillar esto. Vale, ahora ya tenemos el filo oscuro. Con esto, bueno, vamos a reventar. Tengo sus luta, eh. Yo no tengo support. Hasta una cuchilla negra. Voy. Puede oír, eh. No sé, para robar un poquito de vida, pero... Con Z no me gusta, pero tengo ulti, eh. Eso sí, Focus Soraka, ¿vale? No la matamos en 0. No, escúchame. Sibir, Sibir, tú haces algo de daño. Me haces el bailarín espectral. O sea, me va a hacer sanguinaria ahora porque da daño y roba vida, ¿sabes? Daño, ¿sabes? Chup, chup, chup. Chup, chup. Este ya no. No, ya no. Voy a bot, eh. Tengo ulti. Vale, voy a mirar. En consta aquí. Tengo pesado, tío. ¡Ay, joder, puta! Me muero. ¡Puta ulti! Y a uno a cinco minutos en la puta. Que asco de campeón, tío. Vamos, Karma. Esa puerta. Esa puerta es invisible, tío. No puedo. Joder, no ven. Con la cuestión. Nos han visto. Bueno, mira, yo me voy a hacer la sanguinaria y luego si puedo cuchilla y ahora hacemos la entrada. Ah, bueno, no puedo. No creo que me decimos porque en octubre ya carrea. Pero bueno. Tengo la ulti, eh. Yo voy a seguir en bot, eh. Mira, aquí tiramos tarde. Ay, Dios, qué asco, tío. La caixa. Por favor, protégeme, ya hice. No. Voy, yo estoy yendo a mid, eh. Estoy yendo. Aguantad. ¿Qué? Vale, que se me hace ilusión meterme ya. Fui, tengo ulti. Ah, no, no tengo. Vale, yo estoy... Aún así sigo yendo. 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 Estoy yendo, estoy yendo. Ay, me la he llevado, en serio, lo siento. Se la cabrón. L'hemos ganado. Las cosas ganas. Le tiró un poste ayudado. ¡No la he robado! Hijo de... Mira. Bueno, me la hemos roto de nivel, tío. Lo siento, lo siento. Ya. Ay, coño. Es verdad, se me olvidó el cronómetro, tío. Ay, me cago en la puta. Mira que me lo he pillado. Qué hago, no, tío. Se me olvidó, se me olvidó. No estoy acostumbrado a usar cronómetro con Octurn. Eh, vamos a Aragón, ¿no? Tenemos Aragón Infernal. Sí, sí, dile. También el roper bot también. Al menos ahora sí tengo el tío. Tú me acuerda que para pasada que se va a hacer jungla, macho. Tengo una pregunta. La habilidad de Sivir de la W, ¿no? La que hace que le des a más gente y tal. Eh... Si me pillo un Runan, ¿se multiplica también? No. A Sivir no creo. Bueno, le voy a robar. Eh, mira, alguien está aquí. Toma, toma así. Nah, nada, nada, por culo. Una menos. Oh, te intentas salvar con él. Debería haberle tirado ulti, ¿verdad? Hasta luego. No pregunta, ¿qué ha hecho el G? ¿Qué ha hecho el G? Escapar y luego ha dicho, pues vuelvo. Mira, mira que está vivo. Ay, pa' Dios, la Riven, yo llámelo, por favor. Y yo lo quiero. Eso sí, reportar a Riven por AFK, ¿eh? Que a más no ha sido AFK en plan... No, pero ha hecho AFK en plan por tocar las pelotas, ¿o no? Bueno, a ver si por qué comprarlo. Bueno, ya no haber hecho algo, ¿sabes? Aunque vayan a hacer otra es una Riven. Pueden remontar. A ver, se me meten una lía, farmea. Un minión le sube como cuatro niveles, ¿eh? Oh, hostia. Susto me ha dado. Verdad, joder. Mierda, se ha muerto. Creí que no tenía la ulti, ¿en serio? La tía esta. Creí que no la tenía. Ay, que asco. El cronometro. También. Nah, aquí da igual, ¿eh? Se me ha olvidado también, no te digo que no. No, no te voy a mentir. Pero da igual, me van a matar. Nada. Pero por favor, ya no está vivo, o sea, se ha tirado. Me voy a ir a una lina a farmear, tío. Oye, quizá me vendría bien el estera, yo te voy a hacer. Bueno, es que hostia, es que esto me lo huevo. Es que esto es mucho daño. Bueno, yo voy súper bajo. Nah, por favor. Por favor, podrías ir conmigo, podrías hacer algo. Tío, hay que dejar, tío, macho. La Riven está, la Riven está cestadísima. Es que voy 2-3, ¿sabes? De igual, coño, esto está ganado, ¿no? Pues ya está. Esto, que esto está ganado, coño. Le voy a llamar, noopi, ya está. Tío, que estás jugando con el bronce ese y mejor del mundo, tío. A ver si se tintea uno, tío. Claro, estás jugando con Fokor, ¿sabes? El hermano de Feya y el perdido. Pan, pan, pan. ¿Estás jugando conmigo, que soy una edad de carry de mierda? Hostia, que me saca 3 niveles el Zed. Pan, 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 pan. Tengo ulti, pero vas a usarlo. Nada, nada, vamos. Ah, por cierto, un truco con Nocturne, ¿vale? Es que justo cuando tiréis la ulti, cuando ya estáis llegando al enemigo, intentar tirar antes la Q. Que le dé primero la Q y luego vosotros. Hacen más daño. A nosotros se nos oye en el directo, ¿no? Sí. Pues se dice Nocturne. No, se dice Nocturne. Eso es, eso es. Es Nocturne. Es que hay macho de verdad, ¿eh? Dios, le he deleteado. Vamos, vámonos. Yo con el ángel. Tranquilo, 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 chavales. Va, no le di, no le di, que se joda. Si viene un super minion, tío. Voy a agafarmear, me ha tilo. Hola, hola, ¿veis cómo me ha robado el farmeo, chaval? Reporte. Ahí está. Bueno, chicos, ya está bien la partida. Está bastante bien. La puta ha sido Riven, que ha estado muy africada. Y Sivir, que no ha dejado de quejarse. Pero bueno, la partida está guay. Así que ya sabéis, chicos. Otra vez quejándose. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado el like y esas vainas. Y dejad un comentario que os agradece que flipas.